¡Muy buenos días a todos! ¡Soy Folagor y bienvenidos a Pokémon Platino Nuzlocke! Y bueno chicos, continuamos por aquí y bienvenidos a un episodio que va a ser muy, muy, muy complicado por el simple hecho de que hoy vamos a ir a por el Team Galaxy, el cual tiene un Skuntan que nos va a dar muchos, pero que muchos problemas como habéis dicho en los comentarios y en todos los puñeteros lados me cago en todo lo que se menea En fin, aquí tenemos a nuestro nuevo Pokémon, después de pelear contra esta líder Gardenia que al final el Rosary fue el que no nos dio problemas nos dio problemas, un maldito... ¿Cómo se llama el Pokémon este? Bueno, en fin, tenéis por aquí arriba el enlace al vídeo y también tenéis por aquí arriba el enlace al Hardcore Folano que, uff, la verdad es que me está gustando un montón a vosotros también nos está gustando un montón, así que, en fin, hoy a las 8, nuevo episodio de Hardcore Folano y hoy también a las 10, volvemos con Inazuma, uno de los últimos episodios del... bueno, de la serie, por así decirlo porque en breve empezaremos Inazuma Eleven 1, que también tengo unas ganas abrumadoras En fin, chicos, bueno, vamos a ir para allá porque lo primero que tenemos que hacer es, antes de, bueno, curarnos y después de curarnos nos vamos a ir de cabeza a por el repartir experiencia que sé dónde encontrarlo y sé dónde está Creo, creo que sé dónde está exactamente Así que, nada, vamos para allá, o sea, creo que está... o sea, necesitaba como... A ver, es que habéis dicho en los comentarios que está entre... en la caseta de entre Ciudad Betusta y una ruta no sé qué ruta es, la verdad, así que no sé si es la de arriba, la de la derecha, la de la izquierda no sé dónde es exactamente, sinceramente, pero es en una de las casetas de una ruta y tengo que haber encontrado más de 30 tipos de Pokémon por lo cual creo que eso ya sí que lo tengo porque si vamos a lo guardar pone Pokédex 37 y eso quiere decir que ya llevamos más de 30 tipos de Pokémon vistos, por lo menos Así que, en teoría, en teoría, nos deberían de dar el... aquí hay una caseta No, P, aquí hay una caseta, entonces, ¿por dónde es, conafolana? ¿Por dónde es, maldita sea? No sé dónde es exactamente, no estoy muy seguro Uh, esa mujer se me deja pasar Vale, pues tiene que ser aquí, aquí está la yoante del profesor Serval, aquí está ¡Folana! ¡Qué de tiempo sin verte! Hola, ¿quién eres? No te conozco, ¿quién eres? Seguro que te he cogido por sorpresa... Joder, eso, ¿sabes qué? El verbo coger para los americanos O, bueno, los... los que viven en América, en España, ¿no? Porque coger es como coger una cosa y ya está Pero el verbo coger para los americanos significa otra cosa ¡Folana! Seguro que te he cogido por sorpresa Eso, no sé, me da un poco de risa Y te estarás preguntando a quién soy Pues soy el padre de León ¡Uh! ¿Tú eres el padre de León? ¿Eres el León o no? ¿Qué pasa? Y también colaboro con el profesor Serval O Serval He venido desde muy lejos para ayudarte a petición del profesor ¿Cuántos Pokémon has encontrado ya, Folana? ¡Vaya, vaya! ¿Ya has visto 37 Pokémon? Sí, he visto ya 37 y todas esas cositas Enhorabuena, el profesor Serval se va a leonar muchísimo Toma esto para ti, me da el repartir experiencia Ahí está, que se lo vamos a dar sin ninguna duda A nuestro Benju, a nuestro Magikarp Porque puede que ese Pokémon sea la clave de hoy Porque... Bueno, ahora veréis por qué Ya ha curado y todo, ¿verdad? Así que vamos a darle el repartir experiencia a nuestro Benju Y ya está, ¿dónde estás, Benju? Benju, 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 Benju A ver, espérate, primero el repartir experiencia Que tiene que estar por aquí Y... ¡Noop! Pues por aquí entonces Ahí está, repartir experiencia ¡No! ¡Uh! Me ha dado un microinfarto, Dios mío ¿Qué haces tirándolo, Fola? Madre mía, lo tiro, me pego un tiro, así lo digo O sea, me pego un puto tiro Benju lleva ahora el objeto repartir experiencia Vale, nivel 12 este Benju Muy bien ¿Por qué le das el repartir experiencia a este Benju, Fola? Pues muy bien Sabemos que el Skuntan Que es el Pokémon del líder del... Del equipo Galaxy, por así decirlo Es de tipo... Planta-veneno O sea, perdón, planta-veneno Veneno es siniestro Y el... El veneno Es súper eficaz contra el tipo planta Que es Joel Y el siniestro Es súper eficaz contra el tipo psíquico Que es Heiman Ese Skuntan está a nivel 23 Creo recordar, por lo tanto Ni Joel ni Heiman Pueden hacerle prácticamente nada A ese Skuntan A no ser que utilice un montón de drogas En plan... Eh... Defensa Ataque, etcétera, etcétera Que debería hacerlo Porque el primer Pokémon creo que es un Zubat Y ese Zubat no es que me haga... Mucho... No es que me dé mucho problema O número 2 Que es el... La cosa que me gustaría hacer Que es levelear a Benju Hasta nivel 23 Y poder hacer Furia Dragona Muerte Contra ese Skuntan Que tampoco es que ese Skuntan Me haga tanto daño a mi Y a la 2 quiero decir Por lo tanto Creo que eso sí Creo que sería lo mejor Evolucionar a este Benju Pero claro Debería hacerlo fuera de cámara Y... Tampoco es que quiera hacerlo fuera de cámara Y también este Joel y Heiman No pueden evolucionar... No pueden subir de nivel A más de nivel 26 Porque si suben a más de nivel 26 No pueden enfrentarse Contra el tercer líder del gimnasio Por lo tanto Estoy ahí un poco como dubitativo Por cierto Shiba evoluciona a nivel 28 A Drif Blim Drif Blim Que joder No me sabía el nombre antes Pero este Shiba Tampoco me sirve de mucho Contra ese Skuntan Porque es tipo fantasma Y el siniestro Es duro contra el tipo fantasma Así que Uff La verdad es que me da un poco de miedo Todo esto Pero es lo que hay En fin Vamos a levelear Porque Joel quizás Sí que tenga más... Más... Más probabilidad de ganar A ese Skuntan Que Heiman Básicamente porque No sé que ataques tiene ese Skuntan Seguro a seguro Tiene Tajo Umbrio Que es de tipo siniestro Por lo tanto Heiman O sea, con Tajo Umbrio Con la poca defensa física que tienes Heiman muere de un golpe Sí O sí Así que este Joel va a ser El... Que va a levelear A este Beño Por así decirlo Que Joel suba mucho nivel Y que Beño también suba mucho nivel Evidentemente Si Celopan de momento nada Y Shiba de momento nada Me parece que Prioridad, prioritario, prioritario Me da a mí que es el querido... ¿Tengo corte? Creo que se me dio un corte Eh... De hecho se lo enseña a alguien El corte O no se lo enseña a nadie No No se lo enseña Vale Vamos a enseñárselo a... A quien sea No se, no se A quien puedo enseñárselo A ver corte ¿Quién puede? ¿Quién puede? Vale, Shiba puede Venga, vamos a dárselo a Shiba Ya que es un... No es un Pokémon que quiera mucho Así que va Se lo enseñamos a Shiba Y a tomar por Coap Vale, vamos a quitarle... Reducción Venga Mismamente le quitamos reducción Ahí está Uno, dos y... Pof Ahí está Shiba olvidó Cómo utilizar reducción Y Shiba aprendió corte Ok, McKay Vámonos Ok, McKay Madre mía Fola Esas expresiones del año 90 Pero yo lo digo Porque me sale del pli Vale, aquí creo que hay un objeto Creo recordar Que es por aquí Ahí está efectivamente Puede que... Puede que me esté saltando Varios objetos de estos Que están ocultos y tal Puede que me los esté saltando Sin ningún tipo de problema Pero bueno A ver Aquí hay un objeto Que es una... MT-46 ladrón Va a salir un gallo Bastante importante A ver Esto me ha... Ha habido un montón de... De quejas al respecto De que Fola Que esto es un... Dialga No, Fola Es un Palkia Y he llegado a la conclusión De que es una fusión Entre los dos O eso también he leído En los comentarios Dice que es una fusión Entre los dos Así que veremos A ver No tengo muchas ideas Pero supongo que será Una fusión entre los dos Y aquí está el Team Galaxy Este es Hanson Hola Soy yo Sí Te ha asustado ¿No? Un poco Hanson Un poco Después de todo Sé oficial de la policía internacional Es de lo más normal Que sea un maestro del disfraz Se ha desvestido En cero coma Se acaba de desvestir Imagínate De vestirse delante De una niña Como es Fulana Fulana Ciérrate los ojos Por Dios Tápatelos Por cierto Veo que entras Extencionalmente bien Por eso no deberías tener problemas Pero ve con cuidado De todas formas Déjame darte un consejo Este edificio tiene dos escaleras Una de ellas es una trampa Sin embargo Los malandrines del equipo Galaxy No parecen ser muy listos Tendría que haber una forma Fácil de distinguir las escaleras Y se vuelve a vestir ahí Vale Vamos a pelear con todo el mundo No sé que escalera es la real Y cuál es la falsa En teoría Debería ser esta la verdadera Porque hay dos tíos O sea La falsa tiene que ser A ver Aquí hay un cartel El camino que has elegido Conduce la gloria Claro que sí Claro que sí Seguro que sí Equipo Galaxy Vale Vamos a pelear con todo el mundo Contigo peleamos No pep Ya veréis Ya veréis Cuando vayamos a otro mundo Vas a flipar en colores Vale Estas no son las escaleras Obviamente Oh sí Estas son las escaleras No me lo creo Pues sí Sí que son estas La cona de las conas Y aquí más escaleras Ah vale amigo Vale amigo Vale vamos a pelear con todo el mundo Ah que con ti tampoco peleamos Vale vamos a hacer El combate doble a aquel Y vamos a poner Pues voy a poner a Heyman también Aunque no es que me guste Específicamente Pero vamos a poner a Heyman Porque creo que es un combate doble Y Ben yo creo que También no está preparado Contra el combate doble Así que vale vamos para allá ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? ¿Tú qué quieres? Estamos ririendo Pokémon Para una misión sorprendente No te entrometas Vale Vámonos No sé si meter a Ben yo el primero Y hacer el típico del intercambio Y tal Porque no creo que me dé ningún problema Ningún sobrito del Del team Galaxy Así que Podría ser Para que consiga un plus De experiencia extra Y así lo mismo Llega al nivel 23 Antes Ni de coña Llega al nivel 23 Es que no llega al nivel 23 Ni de Blast O sea Ni de Blast Me sale mal Pero es que es lo que hay Es que no va a llegar No va a llegar Tú lo sabes Yo lo sé Y todo el mundo lo sabe Vale no voy a hacer hoja fila Ni nada Vamos con Placaja Muerte Y tú que hagas confusión También al mismo Zubat Y así nos cargamos uno seguro Ahora sí tiene dos Pokémon El confusión lo hace Bastante pupa Ahí está muero de un golpe Es muy eficaz Es muy eficaz Pues A que no es muy eficaz Por el tipo veneno Es cierto Pero da igual Es que el tipo siniestro No afecta O sea El tipo psíquico no afecta Al tipo siniestro Así que Es que se escuntan O sea Heyman no puede Contra se escuntan Es que no puede Vale ahí está Nuestro Magikar Sube a nivel 13 Le quedan Bastante niveles Sinceramente Es que le quedan muchos niveles Y es un problema Mira Mordisco verá lo que le quita My God O sea My God My God Lo que le ha quitado O sea Ojo 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 Lo que le ha quitado O sea es increíble Es increíble El Placaja Creo que mata al Zubat Y vamos con Confusión A Glameu Perdón Vamos con Confusión Debería quitarle bastante pupa Debería matarle Le matarle Le mata Le mataba Efectivamente Crítico efectivamente Pero bueno Creo que Ana si le mataba Así que no hay problema Y ese Placaja Ahora mismo a ese Zubat Debería de matarle Ahora está Joel subele 22 Perfecto Vale Que Joel vaya subiendo Está bien Joel intenta prender Mordisco Mordisco es de tipo sin esto Vamos a enseñárselo Sí o sí Pero Uff No sé quitarle Voy a quitarle absorber Por el simple hecho De que es que no tiene Mucho ataque especial Así que absorber Y ya está Fuera No quiero quitarle Placaje Porque Placaje puede que me sirva Para ese Skuntan Ya lo digo Así vale Joel aprendió Mordisco Bien Vale Heiman gana los 67 puntos de experiencia Nada O sea que está bastante poco La verdad Uff Placaje no lo ha matado En serio Me cago en la cona Vamos con Confusión y ya está Vale Mira Habéis visto Heiman ya está muerto O sea ya está Literalmente destrozado Está en rojo Y recordamos que tengo Tengo poquísimas pociones Y tal O sea es que Buah No me gusta nada No me gusta nada El equipo que tengo actualmente Debería de levelear Fuera de cámara La verdad Si veo que tal Stunky Cuidado 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 Fola Cuidado Fola Te la está jugando Voy a probar un mordisco A ver que tal Voy a probarlo Voy a quitar la cadabra Porque puede que muera Vamos a meter a Benjo Porque yo que sé Benjo A ver Ese Stunky Como mata a Benjo Stunky Me voy a cagar en toda la cola Quiero 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 guardar Gas venenoso Vale Me hubiera dicho que le dé una Vale Fue venenado No hay problema Vamos con mordisco A ver lo que le quita Le quita Le quita Es que no le quita nada Fijaos lo poco que le quita A ese Stunky Imaginaos Lo que le quita Es que no puedo hacer nada Es que no puedo hacer nada Contra estos pokémons No puedo hacer absolutamente Nada Lo que sería aguantarme O sea es que voy a aguantar Voy a poner a A Shiva Pero Madre mía Es que Madre mía Madre mía Madre mía Que problema tengo Entre los Stunkys Que problema Gordo 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 Chirrido Es que tampoco es el set de movimientos Que tiene ese Stunkan Esa Skuntan Perdón O sea es que Buf Buf No me gusta un pelo Como caza la perrita Chicos Pero un pelo eh Sería meterle Creo que ese Skuntan Es físico puro Así que Meter un montón de refugios y tal Sería lo suyo Pero es que tampoco Vamos con Tornado Pero Ya os digo yo que Que ese Skuntan Es que ni un 2x1 podría hacerle O sea es que Le ha quitado bastante eh Le ha quitado bastante Le ha quitado bastante Si va Ese Un Tornado Pensé que le iba a quitar Bastante menos eh De lo que le ha quitado Pero bueno ahí está Ese Stunky debilitado Y debería ir a curarme No porque tengo a Yola A tope de vida Y Yola realmente es el que El que está tirando Ahora mismo del equipo O sea Heyman hace prácticamente nada En encontrar estos Team Galaxy por así decirlo Pero probablemente A la siguiente Si que vaya ya Al centro Pokémon Porque me están dando Tras por detrás Vale Vale Continuemos pues Vale Otro más Uh ¿No quieres pelear o qué? Oh Si pelean No me ha visto ¿Por qué no ha hecho La interrogación Y nada por el estilo? Vale un objeto ahí No sé que objeto será Ni nada por el estilo Pero bueno No importa Recluta galaxia Saca un Croagunk Vale Este Croagunk ¿Qué tipo es? ¿Y qué cosa extraña es? ¿Tipo veneno quizá? No sé No sé Voy a poner un mordisco A ver Mordisco Vamos Vale Me quita más bien poco No muy eficaz Retrocedió Guay del Paraguay Vamos con placaje Garra rápida Perfecto Tengo suerte Porque el mordisco A veces hace retroceder Y tal Y eso Me puede dar Alguna que otra vida Me utiliza finta No creo que me quité mucho La finta la verdad En teoría no me quita nada Ahí está Somos muy físicos Lo bueno de ese Skuntan Como os digo Es que No sé lo que me puede llegar a quitar Golpe crítico Por Dios Joel Guardate los golpes críticos Para ese Skuntan Por Dios Como os digo El problema de Lo bueno que tengo yo Contra ese Skuntan Quiero decir Es que es muy físico Por tanto Solamente tiene ataques De tipo físico Lo cual creo que está Bastante bien Vale Velocidad X Tengo a mi Tengo a mi Magikar Envenenado Así que vamos a ir a curarnos Vamos a ir a curarnos Tampoco es que quiera Jugármela mucho Así que nos vamos a curar Y punto Vale Vamos a curarnos Vamos rápido por aquí Perfecto Ahora veréis Como mi Benjo Si es que llega Se le quita envenenamiento Cuando le queda un PS Lo cual está bien Porque no me obliga A utilizar un antídoto Pero bueno No se le ha quedado Así que No pasa nada Dale Vamos a descansar un poquito Chicos Vamos a ir rápido Y continuamos por allí Mucha gente me ha dicho Que ponga mi sexto Pokémon En el PC Pero bueno No quiero No quiero un Zubat y tal ¿Qué Pokémon tengo en el PC? Tengo un Jodut y un Zubat Mucha gente me ha dicho Que meta Jodut Porque el tipo Tierra Puede que le haga mucho daño a Skuntan Y tal Pero sinceramente Prefiero levelear a A ese Yala 2 Y que tenga Furia Dragón Y que es que la Furia Dragón Básicamente es el mejor ataque Que existe actualmente Para el Mid Game y tal Es lo mejor de lo mejor Así que necesito Obligatoriamente levelear a A Benjo Que está el 13 Es que Voy a tener que levelearlo Fuera de cámara Antes de enfrentarme Contra ese Skuntan Pero vamos Pero vamos Vale a ver ¿Tú qué? Quiero pelear con todo el mundo Quiero levelear a Benjo A muerte Vale Pokémon Joel Ahí está Vamos con Placaje 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 Y Placaje Ahí está Vale Benjo suba a nivel 14 Perfecto Y continuamos También no quiero levelearle mucho O sea quiero decir Levelearle fuera de cámara Puede llegar a ser Eh Vale aquí no pasa nada ¿Por dónde será? Dios mío Uoh ¿Por dónde será? Como digo Tampoco quiero levelear mucho a Benjo Porque tampoco quiero que suban de nivel los otros Porque Benjo sabéis que necesita un Pokémon Support Para levelearlo Y poner a A Jubelo a Heiman De Support Es un problema Porque como suban a nivel 26 Ya no pueden No pueden ir a por el siguiente líder de gimnasio Así que debería levelearle con Shiva Pero tampoco me hace especial ilusión Pero bueno en fin Vale por aquí es Tiene pinta de ser Uh Tiene pinta de ser por aquí Hay un objeto así que vamos por allí Quiero coger todo eh Quiero coger todo el tema de las escaleras y tal Madre mía Hanson Estaba ahí Vestido Mirando a todo el mundo Vale Venga peleemos pues Vámonos Vale Que me sacas Un Stunky Vale Y mi Joel estaba con esa vida Bueno 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 No me mola un pelo Vamos con Mordisco Uh 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 Golpe En serio me hace un golpe crítico De verdad Gas venenoso Verás Verás tú Verás tú Gas venenoso Me cago en los gas venenosos Y en la cona de las conas Stunky Me cago en los Stunky Como tenga otro Vamos a sufrir Más de lo que tú crees Vamos con Tornado Venga Tornado Por Dios Ale bastante Pupa Ale Pupa Ale Pupa Si va por Dios Ale Pupita Ah se queda nada Vale Chirrido En teoría otro Tornado Si no lo falla Debería matarle Y a ver si con suerte Ahora saca Zubat y tal Que pueda Heyman Madre mía Si es que Si es que Si me da problemas ese Stunky Como no voy a levelear a Yerados O sea es que No se si me explico pero Oh my god Oh my god A ver 45 puntos de experiencia Si va 45 Y me sacas un Croagong Croagong Es que Croagong no es ese tipo siniestro La verdad No se si Croagong es tipo siniestro O es veneno Es que lo desconozco Ahora mismo Creo que es veneno Croagong No se la típica rana venenosa Y tal Tipo lucho también Tipo lucha Así que cuidado Confusión Vale Este Te voy a matarle de un golpe Fácil además Fácil fácil Súper eficaz por 4 Creo además Golpe crítico es muy eficaz Vale es por 4 Así que Es que Podría haber Derrotado a 5 Croagong seguidos Con el crítico Vale perfecto Va a subir al 23 Probablemente Ahí está efectivamente Ahí está Heima Subió al nivel 23 Guay del Paraguay Vale un Glameu Seguimos luchando Vale Glameu Vamos con confusión Sorpresa y confusión Vale debilitado Madre mía Voy a tener que ir al centro Pokémon Cada 0 Cada 0 Voy a tener que ir al centro Pokémon Y eso No me mola Un pelote Me cago en la cona De las conas Me cago en la cona De las conas Madre mía La verdad es que da bastante pereza Ir al centro Pokémon Y tal Pero es que chicos Estamos en un Nudlock Y no me la quiero jugar Si no estuviera en un Nudlock Y tuviera Revivir Y todo eso Pues vale Pero es que No estamos en un Nudlock Además el Nudlock es complicado Porque tengo 8 vidas y tal Y debería aguantar con 8 vidas Hasta mínimo el tercer gimnasio Así que es que Es Skuntan O leveleo a Magikar O lo leveleo No sé si dejarlo por aquí O sea dejarlo en plan Hasta que llegue Al Al final de esa guarida Y mañana ya sí que Leveleo a Yalados y tal Y pelamos con ese Skuntan Con ese Yalados Con Furiadragón Que lo subiré a nivel 23 Que aprende Furiadragón Y ya a partir de ahí Pues ya podré Supongo No sé Intentar hacer eso Y ya está Si me la hace un poco rara Es porque me acabo de levantar Y estoy un poco Dormido Por aquí no era Folana Ay Dios mío Folas que vas muy lento Dejadme en paz Por Dios Prefiero lento y seguro Que ir rápido Y que me maten a Entre segundos No sé si me explico Vale por ahí ya he ido Así que creo que es por aquí Eh Oh No Espera espera Folas coge el objeto Folas coge el objeto No seas bobo eh Forgot A ver que es esto Un especial X Especial X Especial X Me cago en la cona Que son esas mierdas Por Dios No quiero un especial X Coño Mis Pokémon son físicos Quitando a Heyman y tal Vale vámonos Que ponen ese cartel Por cierto Gilipolle De carteles O sea los carteles Son los buenos Por así decirlos Avancemos juntos Equipo Galaxia Madre mía Que tontería Vale Continuamos por aquí Me da a mi que vamos a llegar En breve Este es el bueno Pero vamos a pelear Con todo el mundo Hola La gente corriente como tú No puede entender Vale ¿Esto no va a pelear conmigo? Nope No pelea conmigo ¿Y tú qué? Vale Esto llevamos ya al final Si hacemos esas jaleras Son dos Pokéballs Que no sé qué será ¿Y esto qué es? Ah Parecía un interruptor Tú Vale Vamos por aquí Vale Peleamos Perfecto Contra este científico Que no sé qué tendrá Nuestra misión Uh Qué música ¿no? Dios Qué temazo tú Hola Hola Temazo Temazo ¿Eh? Nuestra misión Es llevar a cabo Nuestra tarea Sin preguntar Todo por el nuevo orden mundial Que nos llevará nuestro líder Uh 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 Vale A ver ¿Qué me tienes? Dios Mi profe de Ciencias sociales Vale Me abre con un cadabra Vale No hay problema entonces No hay ningún problema Ya veréis Cómo no Este cadabra Mi Joel Tampoco tiene mala defensa especial Para que este cadabra Me haga mucha pupa Pero la hoja afilada Le va a matar Vamos Como que me llamo Fola Uy Especial X Cuidado Cuidado cadabra Hoja afilada Cuidado la confusión Cuidado la confusión Que veo que me hace un crítico O algo raro Uf Vale Me ha quitado más de lo que pensaba Menos de lo que pensaba Vale La hoja afilada Debería matarle Suele ser crítico Mala defensa física Le he matado un golpe ¿Es crítico? Ni siquiera crítico O sea ¿Veis? ¿Veis? El tajo umbrio El daño que puede hacer Ese Heiman O sea Si una hoja afilada La ha matado Imaginaos Vale ¡Hombre! Que han perdido placaje Mi Magikar Ya puede levelear por el solo No me lo creo No me lo creo Magikar Perfecto Vale Pues ahora sí que va a ser Mucho más fácil Levelearle y tal Vale Por aquí arriba Hay pokeballs Uh Uh Clefairy Ya podría tener esos pokémons Vale ¿Aquí qué hay? Un revivir Mucha gente me ha dicho Fola cuando encuentras un revivir y tal Lo puedes tirar Pero te puedes sumar una vida En el En lo que es el nuzlo y tal Pero no, no, no No voy a hacer eso evidentemente También dije ayer por Twitter y tal Seguirme por Twitter Por si no me seguís Que si capturo un pokémon Por ejemplo Un glameo Un miau Un pokémon gato Se me suman 7 vidas O 9 vidas Pero es que estaría bastante bien Molaría, ¿eh? Molaría ¿A que sí? En fin Bueno chicos Voy a dejarlo por aquí Lo siento por el episodio de hoy Un poquito así de transición He ido bastante lento Pero es que necesito levelear a muerte Necesito que comprendáis Lo que viene siendo Este nuzlo Que necesito que comprendáis La verdad es que para mí Este nuzlo es muy importante Poder conseguirlo Poder ganarlo Más que nada Porque lo lleva Fulana Y es el nuzlo que dividirá Entre si gano nuzlo O pierdo nuzlo O sea, no sé si me explico Así que No tengo que perder ninguna vida Nada más chicos Espero que os haya gustado este episodio Vamos con Benjo Que lo subiré a nivel 23 Y pelearemos con Esta Y también iremos Evidentemente Haremos más que ese episodio Hay que pelear con ella Así que En fin Espero que os haya gustado este episodio Podéis dejar un like Un comentario O todo lo que queráis Y nos vemos mañana con más Tenéis a las 8 Hardcore Fulano Y a las 10 Inazuma Eleven Go Como siempre Venga chicos Un saludo Y hasta mañana Chao Y a las 11 Y a las 11